Enseguida volvemos con Máximo Superviviente, The Genographic Project, una investigación conjunta de IBM y National Geographic. Este programa es presentado por Samsung. Con Samsung no es tan difícil de imaginar. Imagínate que recibes un paquete para tu vecino. Un televisor Samsung LCD. Para asegurarte que llegó bien, lo abres. Es sorprendente. Te preguntas, ¿dónde lo pondrá tu vecino? Se ve increíble. A todos les encanta tu nuevo televisor Samsung. La imagen como la de un cine. El sonido. Un par de días después, tu vecino te pregunta, ¿recibiste un paquete para mí? Y te preguntas, ¿yo recibí un paquete para él? Con un televisor Samsung LCD no es tan difícil de imaginar. Es un sueño. Descubre una nueva experiencia de manejo. Este es el momento. Nuevo Almira. Shift the future. Nissan. Este programa es presentado por Samsung. Con Samsung no es tan difícil de imaginar. Cuidado. Aunque pienses que esto es... escalofriante, no podrás dejar de mirarlo. Los momentos asombrosos de National Geographic Channel. El domingo 18 y 25 de diciembre a las 8 de la noche. En Nat Geo. El domingo 18 y 25 de diciembre a las 9 de diciembre a las 10 de diciembre. ¡Hace cuatro años, ni te imaginabas! National Geographic celebra su cuarto aniversario en España consolidándose en las plataformas Digital Plus, R y ONO como un fenómeno televisivo que rompe las fronteras para llevarte a lo más alto y desde ahí, seguir subiendo Para mostrarte el mundo en estado puro, los mejores especialistas del planeta han recorrido miles de kilómetros arriesgando sus propias vidas como el egiptólogo Sahih Hawass o el alpinista Peter Hillary, que en el 50 aniversario de la culminación del Everest ha repetido la hazaña que llevara a cabo su padre, Shredmund Hillary Y National Geographic Channel estuvo allí Con espectaculares documentales, National Geographic Channel se ha colocado a la vanguardia de la investigación y de la ciencia Es el caso de En el vientre materno, un impresionante viaje al proceso de gestación que muestra imágenes en tres y cuatro dimensiones nunca vistas del embarazo y cuya presencia masiva en los medios de comunicación lo convirtieron en el segundo programa más visto de toda la plataforma Exposiciones y libros de fotografía Concursos como Gran Aventura, en el que National Geographic Channel ofrece la oportunidad a estudiantes españoles y extranjeros de difundir sus conocimientos a lo largo de todo el mundo Expediciones organizadas al Everest para abonados del canal Producciones propias en España y fuera de ella Viajes a Nepal y Tíbet y colaboraciones con las principales marcas Son el resultado de cuatro años que han convertido a National Geographic Channel en líder de audiencia Contando con la fidelidad de más de cuatro millones y medio de espectadores Cuatro años de aventura y descubrimientos capaces de cambiar el rumbo de la humanidad y todo bajo un mismo nombre National Geographic Channel Ni te imaginabas Estamos viendo Máximo Superviviente The Genographic Project Una investigación conjunta de IBM y National Geographic ¡Gracias!